Oigan, en otro tema resulta que Galilea Montijo anda en Acapulco. Ella primero dijo que era por una cuestión de su hijo. Ella había decidido ir a Acapulco a buscar a su hijo que se encontraba en aquel puerto justamente con lo del huracán. Pero bueno, ella ya fue y aprovechó para hacer una cobertura desde allá. En sus redes sociales la hemos visto. Cómo va, entrevista a las personas para que si alguien los está buscando, pues ahí los vean a través de sus redes, a través de su dispositivo. Los puedan ver y puedan decir, ah, mira, pues ahí está mi pariente, ahí está mi familiar. Además, pues también está entrevistándolos, preguntando todo el daño que han tenido en sus patrimonios y cómo están y si están tristes, etcétera. Pues la verdad es que es una cobertura que a mí en lo personal me parece que está bien. Hay gente en redes sociales que ataca a Galilea y están como muy molestos y muy enojados y dicen que se está colgando. Pero yo creo que pues ahorita todo suma, ¿no? Sí, a mí también yo lo vi y no se me hizo nada, pues como que se estuviera colgando. Al contrario, estaba llevando como el micrófono a las personas que en este momento lo necesitan mandar un mensaje a otros estados o a otros familiares que tienen en otros lugares. Y ella lo estaba haciendo y lo estaba haciendo muy bien, apapachando a la gente. Pues sí, y para eso son los micrófonos y para eso son las figuras públicas con tantos seguidores y con tanta relevancia. Al final, en estos tiempos, para algo funciona, ¿no? No solamente funciona para que te digan tonterías o hacer bailecitos de TikTok, ¿no? Pero ya muy bien. Yo creo que está bien y me parece plausible y me parece que está bien esta actitud de ayudar, ¿no? Porque al final ponerlos enfrente a la cámara para que se comuniquen con sus familiares, pues ayuda, porque ahorita todo el mundo está mandando mensajes. Y llevar un abrazo y creo que está ayudando también con, no nada más con la pantalla, sino pues con material, ¿no? Ajá, exacto. Sí, porque aparte Galilea también, cuando fue lo del sismo también en México, uno de los sismos más recientes, también ayudó a muchas personas. Hasta incluyendo a Marta Figueroa, que se quedó sin casa y Galilea le abrió las puertas de su casa y ahí se quedó por varias semanas Marta, ¿no? O sea, Galilea es ese tipo de persona que le gusta ayudar.